En esta jornada, que ya es de dos días, de permanente movilización, como tiene que ser en un gobierno democrático, progresista, las decisiones públicas deben ser tomadas en público. Si no, no son públicas, son secretas. En estos dos días han pasado muchas cosas y es importante que tengamos claridad de qué es lo que ha pasado, de qué es lo que se juega, de qué es lo que busca la administración distrital. ¿Qué es lo que ha pasado? A toda la ciudad, y eso significa millones, los siete y medio millones de personas que habitan la ciudad de Bogotá. Un patrimonio público significa que cada ciudadano, que cada ciudadana, que cada niño, que cada niña, que cada bebé que hoy nace, es propietario, propietaria de la empresa aquí atrás presente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. No es como quieren hacer ver, no, que es que una empresa pública es del alcalde o del gerente, que una empresa pública es de las clientelas, dicen por ahí, no, jurídicamente, y así debe ser realmente, una empresa pública es del público y el público son todos los seres humanos que habitan el territorio. Esta empresa es de todos y todas las bogotanas, esta empresa que nació por lo menos hace un siglo implica el trabajo de generaciones enteras, el acumulado del trabajo de gente que se sacrificó, que murió aquí, que fue pensionada, que tuvo sus hijos y que le fue entregando a la ciudad el agua potable, ni más ni menos. La sanidad, ni más ni menos. ¿Cuántas millones de personas durante los últimos cien años han tomado agua potable mejor que antes? ¿Cuánta agua potable, durante un siglo, esta empresa le ha entregado a toda la ciudad? ¿Cómo podríamos tratarla a las patadas? ¿Cómo podríamos no contestar, quedarnos en silencio, cuando semejante patrimonio vital de la historia de Bogotá es ultrajada? Porque lo que sucedió ayer fue una atropelía y eso hay que tenerlo en claro. No es que no nos guste que nos controlen. Si alguien ha sido investigado penalmente, disciplinariamente, tengo una colección en mi casa de exoneraciones, de la Corte Suprema de Justicia y otras entidades, he sido yo. No, no se trata de eso y mienten los que le intentan hacer creer a la población, que es que nosotros no queremos controles. Este es el único alcalde en los últimos tiempos, quizás Mocos, lo hizo que no se metió a elegir ningún tipo de contralor amigo, ningún tipo de personero amigo. Hasta la veedora, que es un cargo que yo nombro, ha pertenecido a otro tipo de movimientos políticos a los que yo he pertenecido. Es crítica, varias veces lo ha dicho con esta administración. Así que, ¿de dónde sale aquello de que es que no queremos controles? ¿O que es que no queremos que nos miren los computadores porque algo escondido tienen? No, señores. Es que hay unos derechos fundamentales. Si nosotros dejamos violar nuestros derechos, entonces le violarán los derechos fundamentales hasta el más humilde de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Es que hay algo que se llama el debido proceso. Es que ya me lo habían hecho a mí cuando denunciaba al paramilitarismo, interceptarme las comunicaciones a ver qué hablaba con mi esposa, con mis hijos, a ver si se descubría, quién sabe qué, algo. Años y años, oyendo mis conversaciones, confesos están quienes lo hicieron, pidieron perdón. Aquí está Holman Morris, que le pasó lo mismo. ¿Y acaso qué encontraron? ¿Qué encontraron? Si hubieran encontrado alguna cosa, hubiera aparecido en primera página. Y hubieran ciertas personas hecho de eso el instrumento para destruirnos. Nosotros no tememos a eso. Pero lo que sí no creemos es que después de consagrada en la Constitución de Colombia la figura de la autonomía territorial, después de que la Asamblea Nacional Constituyente le ordenó al Congreso de la República expedir en seis meses, en aquel 91, el Estatuto Orgánico de Bogotá con un objetivo, decirle a Bogotá que podía gozar de una mayor autonomía que incluso el resto de las entidades territoriales de Colombia. Entonces, con esa Constitución, con esa ley, vengan cuatro funcionarios ordenados por alguien sin competencia a sacar los computadores, a ver cuáles son las estrategias comerciales de esta empresa, diciendo o sospechando que están en una competencia desleal. Y al decir eso, fabricando la posibilidad de intervenirla por la nación. Y entonces, ¿qué clase de ciudad sería esta en donde sus principales empresas, con todos sus errores, con los problemas que tienen, resulta que son administradas y manejadas por la nación? ¿En qué quedaría la Constitución del 91? ¿A dónde la democracia participativa? ¿De qué manera podríamos decir que en este país hay una democracia si los pilares fundamentales de la Constitución terminarían violados por unos funcionarios que en el día de ayer solo se prestaban al interés particular de unos empresarios contratistas que se quieren quedar con ustedes? Como si fuese una nueva esclavitud. El Estado les había concedido en años anteriores recoger lo que llaman aquí mal llamadas las basuras. La basura que todos creemos que no sirve para nada y por eso la llamamos la basura resulta que es un bien público no es como el pan no es como la leche no son como las galletas que las hace un empresario particular y legítimamente espera ganarse la plata de hacer galletas de hacer papa o de hacer leche no aquí se trata de un bien público igual que el espectro electromagnético que los canales de televisión utilizan o que las empresas de celulares utilizan se trata de bienes públicos por tanto de bienes de toda la sociedad incluso colombiana lo que llamamos basuras es una riqueza y quiso el Estado concederles por un tiempo y firmaron un contrato que vence el 18 de diciembre de este año en donde el Estado les decía si pueden recoger eso que es un bien público y nosotros les pagamos una determinada cantidad cuando lo pesen allá en el relleno sanitario ese es el modelo de aseo que tenemos es una concesión del Estado a unos particulares miren que problema ha sucedido cuando el alcalde ha dicho como toda concesión mientras no se pacte lo contrario se devuelven los bienes de esa concesión porque le pertenecen al público dado que el público pagó por ellos en las tarifas es decir revierten hoy no debería si se aplicase la ley y la constitución estar nadie intranquilo porque el día 18 no apareciese quien recogiese las basuras mal llamadas si se aplicase la ley si este fuese un Estado respetado los mismos concesionarios entregarían los camiones la llave las oficinas dirían gracias aquí está el contrato se liquida hemos cumplido y ahora esto de ustedes eso que sería lo normal en una concesión aquí es visto como si fuera lo anormal lo inaudito y entonces que es lo que ha pasado que después de muchos años de ganar utilidades gracias a las tarifas de los usuarios y las usuarias los cuatro concesionarios quieren a perpetuidad seguir ganando ahora sin el Estado por eso llegaron ayer los funcionarios si ellos dicen que iban a recaudar pruebas por competencia desleal del acueducto yo le pregunto al gerente del acueducto con quien compite la empresa de acueducto con nadie la empresa del acueducto no está compitiendo con nadie no puede no debe porque el agua es un monopolio natural es mal la constitución quien dice que el agua es un bien de uso público y entonces uno se hace una pregunta que puede ser hasta ingenua entonces como podrían estar buscando pruebas de competencia desleal si la empresa de acueducto no está en competencia ah por sospecha porque en el futuro va a competir quien dice que en Colombia en un Estado democrático se investiga por sospecha eso lo hicieron en tiempos de un expresidente que no voy a mencionar su nombre porque ya es parte de la historia y capturaban la gente por sospecha no aquí lo que se trata y tenemos que tenerlo claro es que cuatro intereses particulares muy poderosos con muchos amigos políticos quieren quedarse a perpetuidad con lo que el Estado concedió a partir del 18 de diciembre cuando se acaban los contratos quieren seguirse ganando la platica les pareció delicioso el negocio y entonces cuando un alcalde les dice no señor yo no voy a firmar contrato con ustedes esto se acabó la corte constitucional ha ordenado otra cosa entonces empiezan a ponerle palos a la rueda para intentar que ese alcalde por los medios que sea no tome esa decisión o su decisión no sea eficaz ahí están las cartas las tenemos por ahí convocando a ediles para decirle a la gente mire lo invito dice una empresa de esas vamos aquí a discutir a partir del 18 de diciembre cómo vamos a continuar prestando el servicio y qué tarifas vamos a cobrar ya está la carta ahí qué significa eso que les importa un comino el alcalde la autoridad distrital las decisiones del distrito que se las quieren pasar por la faja y donde un interés particular se pase por la faja las decisiones de un estado legítimamente constituido porque este alcalde está aquí por el voto pues no hay democracia así de simple no hay democracia y ya están las cartas firmadas es decir está el hecho constituido y además fíjense ustedes hablan de rebajar tarifas y entonces uno tiene que preguntarse cómo así que cuando ahora sí se sienten preocupados porque un alcalde decidió que otro modelo se establece en la ciudad entonces ahora sí pueden bajar tarifas y entonces todas las que cobraron de aquí para atrás estaban cobrando más de la cuenta le estaban cobrando más de la cuenta al estrato 6 y le estaban cobrando más de la cuenta al estrato 5 4 3 2 y 1 es decir nos estaban tumbando y no es la primera conclusión a la que tenemos que llegar natural y porque una sociedad y porque las autoridades públicas que representan esa sociedad no pueden decir esto y no pueden reivindicar el interés general y decir aquí no pueden seguir tumbando al usuario quitándole la plata de su bolsillo sacando ganancias exorbitantes cuando las ganancias pueden ser absolutamente menores sin embargo cuando el alcalde lo dice entonces gritan por ahí desde algunos espacios ese es un dictador los dictadores se definen por aquellos que defienden el interés general cuando se ha escrito en algún diccionario que un dictador significa la persona que defiende el interés general y el interés público los dictadores hacen lo contrario defienden ese interés particular y aplastan el interés público el interés público el de todos y todas se llama democracia lo contrario lo contrario de una dictadura ahora veamos veamos qué tan improvisada está la decisión del alcalde de cambiar el modelo de aseo el modelo de aseo que se le propuso a la sociedad bogotana antes del 30 de octubre se llama bogotá basura cero no se lo inventó el alcalde lo practican en las principales ciudades modernas del mundo en estocolmo suecia ya llega al 95% de los residuos que en vez de botarse un relleno sanitario se reciclan lo practicaban aquí ciudadanos pobres sus abuelos y sus taratabuelos recogiendo botella y cartón en carrozas antes de que nosotros naciéramos le preguntaban a un experto suizo quien sabe más de reciclaje en bogotá el reciclador la recicladora y ahora yo me pregunto es que es absolutamente nefasto demente estrafalario el que una sociedad autónomamente la que votó el 30 de octubre la sociedad bogotana quiera que en vez de enterrar las basuras en un relleno sanitario se reciclen es que cometeremos cometeremos algún tipo de acción delictiva de pecados si lo pensamos en términos religiosos por pensar que aquí no se deben enterrar las basuras porque las basuras son una riqueza y que por tanto como son una riqueza colectiva de la sociedad bogotana se deben transformar en residuos utilizables otra vez en vidrio otra vez en plástico otra vez en máquinas otra vez en papel otra vez en abono que tiene eso de malo que tiene de irracional que tiene de irracional que una sociedad moderna de vanguardia que respete la naturaleza que sepa que significa el cambio climático que quiera enseñarle a sus niños y a sus niñas el respeto a la naturaleza la cultura del buen vivir verde el que se pueda decidir que ya no vamos a enterrar tanta basura que causa lixiviados que contamina el río Tunjuelito que contamina el río Bogotá y que contamina el río Magdalena sino que vamos a reutilizarla acaso reutilizando no nos ahorramos gases de efecto invernadero acaso el dejar de hacer vidrio con materias primas nuevas y reutilizando no nos permite ayudar desde donde podemos para que no se acabe la vida de la humanidad en el planeta tierra acaso no se han reunido instancias de países superpoderosos cumbres como las que acabamos de hacer en Bogotá el lunes de ciudades de todo el mundo de naciones de todo el mundo planteando esto mismo que plantea el alcalde de Bogotá y es que tenemos que impedir que se siga calentando el planeta porque nos morimos y que una de las razones que pueden ayudar en ello es reciclar desde cuando la palabra reciclaje se volvió subversiva desde cuando desde cuando la palabra reciclaje se volvió terrorista si es que si es que hasta el presidente que hablaba de terrorismo todos los días hizo que sus hijos se volvieran también recicladores y entonces ahora resulta que el reciclaje si es bueno cuando lo hace un empresario poderoso pero es terrorista es subversivo no es perseguible si lo hace un reciclador pobre pues la corte constitucional antes de que este alcalde tomara posesión expidió unas sentencias expidió en el mes de diciembre diez días antes de que yo fuera alcalde expidió un auto el dos setenta y cinco y hasta que no cambien sus palabras cosa que pueden hacer pero mientras no cambien sus palabras son claros en ordenarle al alcalde mayor de Bogotá que escoja el modelo que estime pertinente en el aseo en la recolección de escombros en la poda de árboles en el corte de césped siempre y cuando incluyen condiciones de igualdad material no formal material a la población recicladora de la ciudad de Bogotá acá está escrito y yo quiero entre otras cosas en esta caída de la noche y salvándonos de la lluvia leerlo explícitamente porque es que así el alcalde diga que la corte constitucional le ordena pues no le creen no le creen como si la corte no sirviera para nada es más en algunos de los escritos que hemos recibido de funcionarios altos del gobierno nacional que no del presidente que no del presidente no aparece ni siquiera la palabra corte constitucional auto 275 y muchísimo menos la palabra reciclador en uno de esos engaños que filosóficamente podríamos llamar objetos de construcción el alto funcionario público se le olvidó que existe corte constitucional auto 275 y recicladores pero mire lo que dice explícitamente la corte constitucional en su auto 275 del 2011 numeral 114 considera que el distrito requiere habilitar un modelo de dos vías un trabajo coordinado en materia de regulación en el nivel distrital y en el nivel nacional le da a la CRA unas órdenes y nos da a nosotros otras en caso de que el distrito decida abrir un proceso de licitación para la concesión de cualquiera de los componentes del servicio público de aseo o para la celebración de contratos de prestación de servicios o establezca la operación bajo cualquier esquema deberá incluir acciones afirmativas a favor de la población de recicladores conforme a lo establecido en este auto que hacemos que hacemos escrito el 19 de diciembre del 2011 que hace el alcalde entonces nos invitan a incumplir el auto de la corte constitucional como un alcalde que perteneció al movimiento político que ganó las elecciones en la asamblea nacional constituyente y por tanto hizo de manera protagónica la constitución del 91 puede decirle a la corte constitucional que no le va a cumplir ante esa orden esa orden faculta al alcalde a escoger el esquema que estime pertinente sólo para incluir a la población recicladora en condiciones de igualdad material con los otros operadores privados de la sede y nosotros lo vamos a hacer el lunes vamos a hablar con el presidente de la república de manera tranquila sin ningún tipo de presión vamos a hablar de si es posible hacer en Bogotá lo que se hace en Medellín porque es que no nos estamos inventando aquí nada se hace en Medellín y se hace bien hecho si que si es posible que este alcalde pueda cumplir las órdenes que le da a la corte constitucional si es posible como ahí dice en la corte constitucional instancias de coordinación entre la nación y el distrito que no pueden tener otra prioridad que las acciones afirmativas en favor de la población recicladora una de las cuales escritas en ese auto es que también devenguen de las tarifas en la medida en que recogen transportan y depositan residuos en la ciudad de Bogotá igualito que hace William Vélez y Alberto Ríos porque esto tiene que ponerse en nombre propio de una recicladora que haya por ahí uno 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 ¿cómo? Flor Doña Flor es recicladora Doña Flor ¿en qué barrio vive? ¿dónde? Danubio azul no vamos a hacerle más preguntas íntimas porque Doña Flor vive en Danubio azul es recicladora ¿qué hace Doña Flor? a veces de noche a veces de día a veces con sus hijos Doña Flor va mira que hay en lo que llamamos mal llamada basura recoge un producto ¿qué recoge? ¿qué producto? de todo recóge lo reciclable y ella mete en una carroza transporta la carroza a veces con su propia fuerza fuerza humana nosotros le decimos fuerza a sangre y la lleva a una bodega ¿cierto? deposita allí la voz dígame ¿qué diferencia hay entre lo que hace Doña Flor de Danubio azul y lo que hace el señor William Vélez? ¿qué diferencia hay? el señor William Vélez hace exactamente lo mismo solo que él no arrastra la carroza él tiene sus camiones y le paga a unos trabajadores pero hace lo mismo recoge transporta y deposita entonces explíquenme por qué en una sociedad democrática en una sociedad regida por la constitución del 91 que le ordena al estado acabar la desigualdad social que dice que las actitudes de los funcionarios públicos tienen como esencia la disminución de la desigualdad social ¿por qué se le puede pagar de las tarifas de toda la ciudadanía al señor William Vélez y no se le puede pagar de las tarifas a Doña Flor? ella pobre el rico y por qué tendría que invisibilizarse que atacarse el hecho de que un alcalde diga no señores la misma tonelada de peso y por lo mismo que se le paga por esa tonelada de peso al señor William Vélez se le va a pagar ahora a la señora Doña Flor si eso no justicia que es y eso no se lo inventó eso no se lo inventó el alcalde mayor Gustavo Petro lo ordenó el auto 275 de la corte constitucional y mientras a mí me queda un hálito de vida de responsabilidad social de conciencia de ética tengo que decir y afirmar que en cualquier estado democrático las órdenes de la corte constitucional se cumplen miren las cosas tan importantes que se empiezan a definir en la ciudad de Bogotá menos mal tuve la oportunidad de poderlas vivir cosas como esta palabra que se llama igualdad opción preferencial por los pobres ver como se aplica esa tan querida constitución del 91 en cosas tan concretas como poder lograr que Doña Flor pueda rescatar sus derechos fundamentales y pueda y sus hijos en adelante tener una vida digna dentro de la ciudad de Bogotá simplemente porque va a tener las mismas condiciones de igualdad material que el señor William Vélez y Alberto Ríos es un proceso hermoso como es hermosísimo el que esta sociedad empiece a entender alguna emisora de radio tampoco diremos el nombre hizo una encuesta y encontró que el 80% creo que le dio de la ciudadanía bogotana apoyaba nuestra propuesta simple de no enterrar las basuras sino devolver la reciclaje es que ni más ni menos está reviviendo reviviendo lo que significa la palabra público la propiedad pública que no es de ninguna politiquería la propiedad pública es del público aquí se ha establecido un plan de acción esta tarde ahora debe instalarse una coordinación de movimientos sociales del movimiento obrero las tres centrales obreras CTC CGT y CUT han decidido respaldar la política distrital de recicladoras y recicladores porque si esta política es para ellos ellos y ellas tienen que ayudarla a construir y ayudarnos a nosotros a tener la mentalidad que permita con eficacia que ahora un reciclador vituperado pueda convertirse en el empresario mañana como lo ordena la corte que estará integrado por las juventudes en plural que saben a conciencia cierta que significa el valor del reciclaje para el planeta y cuál es la importancia para quienes durante décadas van a vivir más que nosotros más que los que tomamos estas decisiones o no las tomamos van a tener más vida en este planeta que nosotros y por tanto son absolutamente responsables y conscientes de cuánto daño esta generación de viejos puede ocasionar sobre nuestra niñez y sobre nuestra juventud si no toma las medidas acertadas que defiendan la vida y se encaminan por las medidas que lo que hacen es extender la muerte en el planeta a esas juventudes las invitamos a participar en esta coordinación a la comisión del senado de la república de todos los partidos que quisieron acompañar este proceso y adelantarán los debates en el senado a las bancadas políticas diferentes del consejo que han decidido acompañar este proceso a toda la ciudadanía que quiera defender lo público estoy absolutamente convencido tengo la esperanza sea ciencia cierta que no hay ningún puente directo de contacto entre el señor Alberto Ríos el señor William Vélez y el presidente de la república por eso por eso creo que la reunión del lunes será una reunión fructífera para la democracia bogotana que tendrá incidencia en todo el país porque igual que el consumo mínimo vital que ni más ni menos es decir que el agua no es una mercancía sino que el agua es un derecho y que la mismísima corte constitucional que nos ordena proteger a la población recicladora ha ordenado que se extienda por toda la nación de la misma manera nos quitaron un poco de agua agua que es riqueza marítima no voy a entrar no está en mi competencia discutir porque el anterior gobierno decidió poner en peligro ese pedazo del mar colombiano en un tribunal pero que importancia tiene que si desgraciadamente nos están quitando un pedazo de mar los pobres de colombia hayan recuperado por la corte constitucional un pedazo de agua dulce y potable con la que podrán vivir el consumo mínimo vital de agua potable a partir de esta reunión entonces se instalará esa asamblea popular comité de defensa del patrimonio público en la ciudad de Bogotá quiero que nos acompañen quiero que no olvidemos que lo público no es de la alcaldía lo público es del público quiero que estemos atentos a los desarrollos de la reunión con el presidente de la república allí iremos allí iremos con una flor porque en eso consiste la política del amor de nosotros así nos comprometimos no saldrá ningún acto de violencia hablar es de personas civilizadas si el presidente de la república y en eso lo acompañamos todos los aquí presentes quiere hablar con la fara allá en La Habana hablar que es lo único que nos diferencia de los animales que es lo que podría identificarnos como una civilización hablar pues como no va a hablar entonces el alcalde legítimamente elegido de la ciudad de Bogotá con el presidente legítimamente elegido de la república de Colombia ni más faltaba vamos a hablar de recicladores de recuperadores ambientales vamos a hablar del auto 275 de la corte constitucional vamos a hablar de si los intentos que ha habido allí por proteger a perpetuidad del mercado de unos particulares se pueden poner por encima de los intereses generales de la ciudad de Bogotá vamos a hablar de si es importante o no como lo consigna la constitución del 91 proteger la autonomía territorial si la autonomía territorial no es síntoma de paz y síntoma ineludible de democracia porque si a Bogotá le pasaran cosas malas como que a sus principales empresas con todas sus fallas se las tomaran otros poderes públicos diferentes a los poderes elegidos por la sociedad bogotana entonces ¿qué pasaría con Medellín? ¿qué pasaría con Cali? ¿qué pasaría con Barranquilla? ¿qué pasaría con mi pueblo de Ciénaga de Oro? ¿o con la ciudad de Ibagué? ¿o con Bucaramanga? ¿o con Cincelejo? ¿o con Montería? preferible sería cambiar completamente la constitución del 91 y en ese esfuerzo sí que no contarían con el respaldo del alcalde mayor de Bogotá el 18 de diciembre el 18 de diciembre comienza la actividad de reciclaje organizada en bolsas blancas en bolsas negras desde ya comienza un proceso que lleva meses de organización de recicladores donde este estado este distrito con el presupuesto que tiene entregará vehículos de tracción mecánica para que se pueda manejar más rápidamente el reciclaje vamos a asociar las bodegas que recibirán ahora más productos para que puedan transitar de lugares de selección que tienen que ser hoy a parques industriales sin excluir a sus actuales propietarios sino que sean beneficiarios de sus avances del reciclaje intentaremos que los recicladores que hoy arrastran un caballo o más bien al revés y que ya no necesitarán del caballo que ya tenemos donde cuidarlos en nuestra nueva relación con la naturaleza sino que tendrán un vehículo de tracción mecánica para reciclar se vayan volviendo copropietarios de la cadena que lleva del pedazo de cartón hoy sucio a volverse de nuevo un cartón limpio un papel limpio un plástico limpio es decir que pueda ganar en toda la cadena del reciclaje en la ciudad de Bogotá ese plan de acción ese plan de acción se está realizando así que vigilancia control de parte de ustedes si no somos capaces que nos lo demanden si autoridades públicas de este país se atraviesan ustedes tienen toda la legitimidad de oponerse y hacer que esas autoridades públicas actúen conforme a la sentencia constitucional si no somos capaces ustedes tienen todo el derecho de revocarnos no es de los dineros de los poderosos de donde va a salir una fuerza legítima para revocar al alcalde Petro si el alcalde Petro tiene la opción de ser revocado será porque no le cumple a la ciudadanía pobre y entonces ustedes tienen todo el derecho de sacar este alcalde que no cumplió con su deber nuestra voluntad nuestro deseo esta flor roja junto a esta amarilla esta morada esta diversidad multicolor esta acción de paz este ejercicio de paz y democracia tranquilo pacífico debe constituir un pilar inmenso en la construcción de una Bogotá humana porque Bogotá se respeta porque los recicladores se respetan porque la democracia se respeta y porque la constitución se respeta gracias gracias muy amables gracias gracias Gracias.